Escándalo en las elecciones. Majul tira una bomba, habla de fraude, habla de irregularidades en los votos, todo obviamente en contra de mi ley. Una vez parece más claro, hablando de trampas y trampitas, que durante el conteo de votos de la elección del domingo pasado se produjeron micro fraudes, como comentó Luis Gasuya. Pequeñas grandes trampas que pudieron haber afectado y mucho el resultado de la elección. Algunos dicen, entre dos y tres puntos a favor de Massa, entre dos y tres puntos, que hay que descontarle a mi ley o a Patricia Bullrich. Estos son solo algunos ejemplos de micro fraudes, muy bien contados, presta atención, por gente atenta a la que no le gusta que le roben, que le mientan y que le afanen el voto. Ah, mirá en Santiago del Estero, 227 votos para Massa, uno para Schiaretti y el resto, cero. Ah, pero creo que era democrático. Bueno, no, no, puede ser que se hayan equivocado, está bien. Ah, no, pará. La Libertad avanza en el telegrama, 107 votos para presidente. A ver en lo que subieron al gobierno, que es público, lo pueden buscar. Ah, no, pará. ¿Cómo que sacó? ¿Solamente sacó 6 votos? Mendoza, a ver este telegrama. Ve Mesa 2087. Vamos a ver lo que está subido acá, que es 2087. Es la página oficial del gobierno, es increíble. Podemos ver que 21 votos tiene Javier Milley. ¿Y cuánto dice de la Libertad avanza? 121. Faltó cargar 100 votos. ¿En Buenos Aires? ¿Y qué pasó acá? A ver, ¿cuánto tiene? Ah, mirá, cero votos en Buenos Aires. Bueno, puede pasar, está bien, que no les guste, está bien. Perfecto. ¿Qué dice el telegrama? Cero votos para Milley. Ah, ¿y pero qué dice la oficial? Dice, la Libertad avanza, 90 votos. Luis Gazulla, ¿qué otro dato más hay de último momento? Porque hay mucho ruido con el tema de los telegramas y el microfraude. Bueno, como vemos acá, hablo de microfraude. Cada vez se está hablando más de esto. Diversos medios lo están denunciando. Yo lo vengo denunciando hace días. Obviamente hay que aclarar esto. Se refería en general a los telegramas. Eso no significa que después se impacte en la elección final. Que de hecho, en muchos casos no. Se subsanó esto. Pero no es que fue automático tampoco. No, no. La Libertad avanza activamente ha estado demostrando ante la justicia todos los casos que hubo de corrupción para que los cambiaran. Corrupción, fraude, lo que lo quieran llamar. O sea, el kinerismo te lo vende como un error involuntario. Pero no, claramente no es. Eso sí que no. Pero me llama la atención que ahora lo estén también denunciando en Majul, en la Nación Más. Que lo estén denunciando cada vez más personas. Se tomaron su tiempito, sí. Podrían haberlo denunciado antes. Pero lo están denunciando, por lo menos. Bueno, mirá, mostramos esta documentación recién y nos escribe la gente de mi ley que dice que preparan un informe y ellos ya contabilizaron 1.700 mesas irregulares. Mirá esto que recién mostramos nuevamente para entender el escándalo. Explícalo bien, Luis. Así lo entendemos todos con detalle. Este es el acto original, Santiago del Estero, en una mesa correspondiente. Está modificado con liquid paper, 219 votos para la lista Unión por la Patria. Las autoridades de mesa. Adriana Mancilla, presidenta. Norma Mancilla, fiscal. Paola Mancilla, la fiscal interviniente también. La única fiscal partidaria que está por debajo, ahí donde está el Zócalo. O sea, había un solo fiscal. Eran todos, o hubo una casualidad, o son todos familiares. Pero cuando ahí lo ves, encontrás La Libertad Avanza, 34 votos. ¿Cómo es el telegrama? ¿Qué se cargó? Vamos con la siguiente. Quedó en blanco. La Libertad Avanza se quedó sin votos. 219 Unión por la Patria. 7 votos juntos por el cambio. Y quedó en blanco La Libertad Avanza. Bueno, impresionante, ¿eh? Bueno, escuchamos. 1.700 mesas irregulares. Fiscales, siempre en contra de mi ley. No en contra de Unión por la Plata. Es raro. Esto también es tremendo, como decía, que había una mesa que los fiscales eran todos familiares. Todos tenían el mismo apellido, ¿no les parece un poco extraño? Claramente están puestos de acuerdo. O sea, no se puede saber, habría que investigar a esa familia, pero... Que capaz. No sé, si La Libertad Avanza sigue avanzando con algo referido a la denuncia que está haciendo, lo capaz se pueda saber, pero... Si no es muy difícil, pero llama la atención. Justo una mesa que no tiene nada y que todos tienen el mismo nombre. Así, en una serie de irregularidades. Telegramas en blanco. Todo muy raro. Realmente todo muy raro. O sea, lo vengo denunciando hace días. Repito, me parece muy importante, muy, muy... Que ahora también lo denuncien los medios tradicionales. Porque si no, a nosotros, los de las redes sociales, los de las redes sociales son conspiranoicos. Sabemos que tenemos el peso para llegar a la gente, para hablar, para que nos escuchen. Capaz hasta para cambiar la forma de pensar. Pero los medios tradicionales sabemos que tienen un peso también importante. En el sentido de que... No la gente, porque ya la gente no los ve. Pero dentro de ellos mismos, y después lo que dicen los políticos, lo validan un poco más y viene de, claramente, alguien de los medios. Así que me parece que está buenísimo que también lo estén denunciando ahí. Silvina, ¿por qué es importante esto? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mira, el caso de Santiago del Estero es muy importante porque allí, Unión por la Patria, Maza, sacó el 65,50% de los votos. La provincia donde más lo votaron. Te doy un caso, mira, que contaba Gazulla recién y lo estamos ampliando ahora. La escuela 66 de Santiago del Estero en la localidad de Lavanda. En este caso, la escuela Marcos Astre. Mira, también, 96,13 sacó Unión por la Patria. Y acá, el candidato Milley, 0% de los votos. Así, cientos de escuelas en esta provincia en particular. Pero mirá, te cuento algo más. Vos mencionabas el Plan Platita. Mira lo que pasó en Bolivia. El Plan Platita de Maza llegó hasta Bolivia. Acá te traigo el candidato de Aguas Blancas, el candidato intendente que ganó. Este candidato cruzó la frontera, llegó a Bolivia y mirá lo que hizo. Le prometió a la gente, le dio a la gente, a la gente que tuviera DNI argentino, de Bermejo, en Bolivia, que vaya a una reunión el jueves 19 de octubre, pocos días antes de las elecciones, con su DNI en la mano, que iba a recibir mercaderías y otros, a cambio, claro, de cruzar la frontera el domingo y votar a Sergio Maza. Impresionante, ¿eh? Pero además, Maza cuenta con un aparato de comunicación carísimo. Comandado por el catalán Anthony Gutiérrez Rubí. Dice Jaime Durán Barba que es un capo el tipo. Para el bien y para el mal. Para el bien y para el mal. Bueno, esto es tremendo. Antes de seguir con el tema que estamos analizando, cuando hablan de ir a buscar votos hasta Bolivia. Ya no saben qué hacer, lo desesperados que están. Esto es tremendo. Pero bueno, hablaban ahí de Santiago del Estero, que fue la mejor, que lo he mostrado en diversos videos, que es muy raro, muy, muy raro. No dan los números, no puede ser que sea tanta la diferencia, es extraño, repito. O sea, cientos además de escuelas con votos cero para mi ley, para juntos, capaz tenían un par de votos, pero para Unión por la Plata, tenían todos los votos. Es muy poco probable. O sea, de hecho, algunos que no tenían cero, que tenían uno, para que se explique un poco mejor. Uno contra 400 votos de Unión por la Plata. O sea, que había 400 veces más de personas. De 401 personas, solo hubo una votada por mi ley. O de 300, cero votaban por mi ley. No había una sola. Esto habla más de irregularidades. De hecho, se están barajando teorías de que capaz están ahí, donde no hay fiscales, obligándolos. Y están chequeando, tipo, a ver a quién vas a votar, capaz te le pueden estar mirando el sobre. No lo sabemos. No estoy diciendo que esto sea así. Pero se está hablando de que esto podría haber sido así. Entonces, es obvio que así va a haber un 100% de Unión por la Plata. Y cero de mi ley. Si te están viendo, si te están haciendo algo ilegal. O que sacan el sobre y se lo dan después a otra persona. Una serie de irregularidades que realmente llaman la atención. Llaman la atención. Y por eso, repito, me parece importante que al fin, después de tanto tiempo, se tomaron su tiempo largo, estén hablando en los medios. Tampoco están hablando en todos los medios. Pero por lo menos en la nación más que estén hablando, que hasta hace poco, si bien era uno de los medios en los que más aparecía en mi ley, tenía gente como Novaresio, que es declaradísimo recontra, mega, anti mi ley. Creo que peor que Canosa. Canosa también, aunque ahora parece que lo va a ir a fiscalizar. Entonces, es un medio en el cual venían tirando en contra de mi ley. Que ahora estén denunciando esto me parece positivo. O sea, son más indicios, son cosas que siguen sumando para que claramente se pueda derrotar al kirchnerismo. Que en esto, encima, no voy a decir que hizo trampa, pero irregularidades, hubo unas cuantas. Pero bueno, mostraré que me dejen ustedes en los comentarios que opinan de todo esto que ha sucedido. En especial de esto que los medios, por lo menos la nación más, esté hablando. Que me quieran agregarlo acá abajo en los comentarios. Si os gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si os gustó el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Yo soy Gris y tómate cómodo hasta la próxima. Chau.